La madre le inculca a sus hijos a compartir el alimento para lograr armonía en la naturaleza. Los deja explorar los límites de su territorio sin dejar de controlarlos. Siempre se preocupa por su higiene y porque estén muy bien alimentados en esa etapa de la vida. Pero la más importante de sus tareas es siempre estar ahí cuando sus hijos la necesiten. Nadie te cuida como mamá. Nadie te comunica como Antel. Mes de mamá. Antel. Avanzamos juntos.